La escuela secundaria técnica número 82 ubicada en la colonia Las Vegas de esta localidad rechazaron la llegada del maestro de inglés Roberto Santana Chávez Ábalos por tener presuntos antecedentes de violación a los niños en otras instituciones. La presidenta de la sociedad de alumnos de esta institución, Beatriz del Carmen Arguea Costa, aseguró que hay documentos que se presentaron en la técnica número 82 en el 2013, donde fue exhibido y se dio a conocer los antecedentes sin que se defendiera o dijera algo. Recordó que los padres de familia en esa fecha se organizaron y no permitieron que diera sus clases, pero nuevamente este inicio de clases las autoridades de Tuzla Gutiérrez lo volvieron a enviar. Quieren enviar a un maestro que no es correcto que esté aquí en esta escuela por los antecedentes que tiene. ¿Qué tipo de antecedentes? Tiene antecedentes de violaciones a niñas, tanto niñas como niños, en las secundarias donde ha elaborado anteriormente. Hay documentos, en el 2013 se presentó a esta escuela, fue exhibido, se dio a conocer todos los antecedentes que tiene, ahí él estuvo presente, no se defendió, no lo negó y ahora sí que por todos los padres de familias que se reunieron, se tomó el acuerdo de que no se le permitiera dar clases, se retiró, pero nuevamente lo vuelven a enviar. Santo María Teresa Gutiérrez Rodas, madre de familia, afirmó que este docente está supuestamente protegido por Rafael Chirino Obando, jefe del Departamento de Secundarias Técnicas y el director Walter Aguilar Mérida de Medio Superior. El director Rafael Chirino Obando, que es jefe del Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas y también trae papeles del director Walter Aguilar Mérida, que es director de media y superior. Nosotros lo queremos sacar porque tiene antecedentes de abuso sexual contra menores. ¿Cómo se llama el maestro? El maestro se llama, es maestro de inglés, se llama Roberto Santana Chávez Ábalos. Ok, ¿algo más que se den comentar? Pues lo que queremos los padres de familia, que no entre aquí a la escuela, que ya no siga dando clases aquí en esta escuela porque es un peligro para todos los niños, aquí por eso estamos todos los padres de familia, estamos apoyando para que los niños no tengan ese peligro con ese profesor. No lo queremos aquí en la escuela técnica, que el gobierno no mire ese problema que tienen todos los padres de familia aquí en Tapachula, de la escuela técnica número 82. Indicó que los padres de familia no dejarán ingresar al docente a la institución porque temen que les pase algo a sus hijos. En tanto, Arguea Acosta manifestó que los padres de familia estarán pugnando para que se ha cambiado de secundaria y las autoridades de educación en el estado, envíen otro maestro para que les cubra la clase de inglés.